Música Muy buenas chavales, hoy es el video de cómo podemos instalar un disco duro externo en nuestra Playstation 4 en la actualización 4.50 Nosotros vamos a conectar directamente ahora nuestro disco duro externo de 2TB ¿Vale? El MaxTor Y vamos a ver, aquí nos aparecerá un mensaje Que no es compatible ¿Vale? Ahora ¿Ve? El sistema de archivo de este dispositivo de almacenamiento no es compatible ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que hacer lo siguiente Porque a ustedes os aparecerá este mensaje Tendremos que hacer lo siguiente Si no, directamente iríamos a ajustes Iríamos al almacenamiento Y aquí aparecería nuestro disco duro ¿Vale? Si no aparece, tenemos que hacer lo siguiente Nosotros vamos a notificaciones Y le damos a descubrir Aquí, esto será, esto es nuevo Puede instalar aplicaciones de un dispositivo de almacenamiento USB Nosotros le damos aquí Y nos dice esto Que tenemos que formatearlo Le damos aquí ¿Vale? Nos detecta nuestro disco duro De 2.01 TB Un M3 portable Le damos a like Como podéis ver La capacidad Formato desconocido Esta trata formatear Como almacenamiento ampliado Como podéis ver aquí Le damos aquí Puede instalar aplicaciones en almacenamiento No obstante Los datos guardados Las capturas de pantalla Y los videoclips Solo se guardarán dentro de nuestro disco duro ¿Vale? Como podéis ver Los datos guardados Captura pantalla Y los clips Solamente se guardarán dentro Solamente podemos instalar aplicaciones En nuestro disco duro externo Este dispositivo se formateará Como almacenamiento ampliado Al formatear este dispositivo Se mirará todos los datos que contenga Nosotros le decimos que sí Y a ver, a ver Y ahora nos da que sí o que no ¿Vale? Se formateará otra vez Sí o no Le decimos que sí Se formatea No sé el tiempo que va a tardar Pero esto será poco tiempo Actualmente pues El disco duro Pues lo he comprado Y no tiene nada dentro No tiene nada dentro Con lo cual Irá mucho más rápido Y cuanto el disco duro Sea más grande Tardará más ¿Vale? Porque Además si tiene más capacidad Pues tarda algo más Ya esto ha terminado Este dispositivo Se ha formato Como almacenamiento ampliado Las aplicaciones se podrán instalar Entonces nosotros vamos a ir Tendremos que ir Ajusta almacenamiento Y selecciona ubicación de instalación Nosotros vamos a ir Irnos a ajustes Y almacenamiento Como podéis ver aquí Solamente tenemos que decir Aceptar Antes aquí Para dejar de usar El almacenamiento ampliado Mantén pulsado el botón PS Para mostrar el menú rápido Y luego selecciona Dejar de usar El almacenamiento ampliado También tenemos una opción En el portable Solamente Tenemos uno 156K ¿Vale? Que es un pequeño archivo En la cual detecta En la Playstation 4 Que se puede utilizar Este disco duro Y tenemos 1,84TB ¿Vale? De 2 siempre queda Un poquito menos Como podéis ver aquí Nosotros Podemos Tenemos dos opciones Y nosotros le damos a la X Dejar de usar Este almacenamiento ampliado O gestionar contenido Podemos dar Vamos a ver De gestionar contenido Y que es lo que trae A ver A ver Actualmente Ubicación de instalación No tiene nada Aplicaciones 0 0 No tiene nada Totalmente libre Totalmente libre Como podéis ver Totalmente libre Nosotros si le damos Al botón de opciones Ubicación de instalación Dándole botón de opciones Le da más que la X Al almacenamiento ampliado ¿Vale? O almacenamiento del sistema Nosotros ampliados Nosotros que es lo que vamos a hacer Vamos a instalar un juego Y a ver si se instala Aquí ¿Vale? Actualmente ya tenemos configurada Dándole botón opciones De nuestro mando Como podéis ver aquí Le damos botón opciones Ubicación de instalación Y le damos aquí Y tiene que estar ampliado Eso se comprueba Ahora mismo ¿Vale? Se comprueba ahora mismo Le damos para atrás Y de todas maneras Nosotros lo vamos a Volver a comprobar Nosotros vamos a ajustes Almacenamiento Y nos va a la pestaña anterior ¿Vale? Por si ustedes no sabéis Donde está esto Es en ajuste Almacenamiento Nosotros vamos a ir A un juego De nuestra biblioteca A ver A ver ¿Dónde está la biblioteca? Aquí a la derecha Biblioteca Biblioteca ¿Dónde está? Aquí está Biblioteca Y nosotros vamos a irnos A juegos ¿Vale? Concretamente A Call of Duty Black Ops 3 Nombre del ala Z Juego de aplicaciones Comprado Esto Comprado Aquí está Vamos a Black Ops 3 Black Ops 3 Que aquí lo tengo comprado ¿Vale? Vamos a descargarlo Directamente en nuestro disco duro A ver si por defecto Se descarga ahí Nosotros lo vamos a comprobar Como podéis ver aquí Ta 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 Información general Paquete Concretamente este paquete Ver todo PlayStation Store Ta 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 Ahí está Creo que se está descargando ya ¿O no? A ver Black Ops 3 Tenemos aquí el juego Información general Tendencia Actividad de PlayStation Store Aquí Le damos a PlayStation Store Ya nosotros estamos aquí En Black Ops 3 ¿Vale? Dentro de Store Y le damos aquí A descargar ¿Vale? Como podéis ver Multiplayer Seleccionan el de descarga Ocupa esto Pero nosotros Por ejemplo ¿De qué modo queremos Nosotros jugar primero? ¿Vale? El resto del juego Se descarga en el segundo plano Pues Multiplayer Pues ya se está descargando Como podéis ver aquí De momento Dice que se está descargando ¿Vale? Los complementos Pues se descargará Más tarde ¿Vale? Los complementos Podemos seguir ¿Ve? Aquí se está descargando Como podéis ver aquí Quedan 3 horas Todavía queda Pero bueno No pasa nada Va 3 MB Casi 3 MB Más o menos Por segundo ¿Qué tenemos que hacer aquí? Le damos a Por ejemplo A A Biblioteca Aquí podéis ver Que ya se está descargando Nuestro Nuestro juego De Carlos Dutty Black Cup 3 Y Por ejemplo En Playstation Store Nos vamos Tenemos 6 elementos Hemos ido directamente A nuestro juego Y podemos descargar Pues todos Los DLC Que teníamos El pase de temporada Como podéis ver aquí Le damos aquí A Salvation ¿Vale? Nosotros descargamos Descargamos Le damos aquí Cada estrellita Lista de espera En una hora Lista en una hora ¿Vale? Le podemos dar a todo Y esto automáticamente Vamos a ver Donde va ¿Vale? Y la descarga Se ha añadido El siguiente Contenio de descarga Vale Perfecto Contenio de descarga A ver Aquí está Perfecto Nos vamos a notificaciones Y como podéis ver Se está descargando ¿Vale? Nuestro Carlos Dutty Black Cup 3 ¿Y dónde se está instalando? Nosotros vamos a ajustes Nos vamos A almacenamiento Nos vamos aquí ¿Ve? Como podéis ver aquí Ya pone 78 GB Evidentemente No se ha descargado entero Pero esto es lo que va a ocupar Black Cup 3 Con los DLC Que le hemos puesto Para descargar Y ya automáticamente No está aquí Está aquí Nosotros Le damos aquí a la X Y veréis Le damos a aplicaciones Y veréis que aludís Black Cup 3 ¿Ve? Black Cup 3 Como podéis ver Se instala Dentro de nuestro disco duro Por defecto Como lo hemos hecho En este tutorial Nosotros Si tenemos nosotros Una aplicación dentro Y podemos moverlos Pues a ver si Tenemos la opción De eso De poder mover Un juego Instalado A nuestro disco duro externo ¿Vale? Yo como podéis ver Nosotros hemos ido Al almacenamiento del sistema Tenemos dos Nos vamos al almacenamiento del sistema Que es donde está Todo el juego descargado Dentro de nuestra Consola Playstation 4 Nos vamos A aplicaciones Y nos vamos Por ejemplo A Disk Jam ¿Vale? Pues nos vamos aquí A Disk Jam Le damos botón Opciones de nuestro mando Y nos saldrá Esto Mover almacenamiento ampliado Pues lo vamos a mover Y aquí nos dará Para lo que nosotros Queremos mover A nuestro almacenamiento ampliado Disk Jam Por ejemplo Podemos mover Que nosotros queramos Vamos a mover Rolli Que lo instalaba También vamos a mover Estos dos ¿Vale? Y Ninja Asenky También Vamos a intentar mover Lo máximo posible Le damos a mover Una vez que seleccionamos todo Le damos a mover Aquí nos dice La capacidad que nos queda De nuestro disco duro externo Le damos a mover Le dimos que sí Y se está moviendo Aquí nos queda El tiempo Que nos quedaría En que se muevan Esos archivos Que es prácticamente Poco menos de un minuto y medio Daros cuenta Que son Pues Esos tres juegos Nos llegan a 10 gigas Si fuese Por ejemplo Más Evidentemente La lista Sería Se quedaría más ¿Vale? No quedaría 90 segundos Sino quedaría varios minutillos Pero nosotros vamos a esperar A que termine Y ahora continuamos Muy buenas chavales Hoy es un tutorial De cómo podemos Formatear Nuestro disco duro externo Como bien sabéis Hay que formatearlo Sí o sí Para hacer funcionar Pues Ese disco duro En nuestra Playstation 4 Pero también Si nosotros Queremos hacer lo siguiente Ese disco duro Ya pues Ponerlo en Nuestro ordenador O por ejemplo En una televisión ¿Vale? Para ver Ahí las películas Y demás Tenéis que hacer lo siguiente ¿Vale? Porque actualmente El formato Es exclusivo para Playstation 4 Lo primero que tenemos que hacer Y Ajustes Tendremos que Ir aquí A dispositivos ¿Vale? Después de dispositivos Tenemos esta Nueva pestaña Como podéis ver aquí Dispositivos de almacenamiento USB Y aquí nos indica Nuestro Disco duro externo Actualmente Tiene 95,87 GB De 1,84 TB Nosotros le damos Aquí a la X Y nos da Distintas opciones Dejaos usar Este almacenamiento Ampliado Gestionar contenido ¿Vale? Nosotros Tenemos estas dos opciones Pero si nosotros le damos Al botón Opciones ¿Vale? Del mando A este botoncito Nos da dos nuevas opciones Formatear como XFAC ¿Esto qué quiere decir? Pues Para que funcione perfectamente En un ordenador O bien En un televisor En un Smart TV En un portátil O bien Formatear De almacenamiento ampliado ¿Qué quiere decir? Que solamente Esto lo reconocerá Solamente en nuestra Playstation 4 Y aquí cualquier otro dispositivo Si nosotros lo formatamos aquí Lo tendríamos que formatear Para que funcione En la Playstation 4 De esta manera ¿Vale? Y borraría todo 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 Lo dejaría totalmente limpio Y te lo diría Cuestión de segunditos Con lo cual Tenemos dos formatos Este si queremos utilizarlo Para PC Una Smart TV Lo que nosotros queramos Y este exclusivamente Para Playstation 4 Para nuestra Playstation 4 Y lo tenéis que formatear De esta manera Si queréis que funcione En vuestra Playstation 4 Una vez formateado Ya lo podéis usar Como podéis ver aquí Podemos Decir Dejar de usar Este almacenamiento ampliado ¿Vale? Para apagar disco duro O Gestionar contenido Nosotros podemos ver El contenido Dentro de esas opciones De nuestro disco duro Muy buenas chicos Os traigo un tutorial Para reparar Vuestro disco duro De Playstation 4 Externo Si se ha averillado Estropeado Ya sabéis que la beta De la versión 6.0 De Playstation 4 Da bastantes problemas Con el disco duro Si, si, si Da bastantes problemas Con el disco duro Externo No interno de la consola Que también podría haber Algún tipo de problema Pero sobre todo Lo da con los discos duros Externo Entonces En este paso Que vais a ver A continuación Vamos a ver Cómo podemos reparar Los discos duros externos De Playstation 4 Si ustedes tenéis alguno Y qué paso hay que seguir Según vuestra gravedad Vamos a intentarlo Directamente de Playstation 4 ¿Vale? Qué opciones tenemos Para reparar Así que nada Ya sabéis Adelante el vídeo Y ya sabéis Activen la campanita Suscríbanse Si no estáis suscritos Ya sabéis Compartan el vídeo Con vuestros amigos Y sub like Ahí está Así que nada Chicos Harán todos los pasos Que tenemos que seguir ¿Vale? Para reparar nuestro disco duro Vamos a ver Distintos tipos de pasos Para repararlo ¿Vale? Cada uno de ellos Será distinto Así que nada Adelante vídeo Este es el primer paso Y el más fácil de todo Entonces Después de la actualización 6.0 Me está dando problemas Y eso es que he vuelto atrás Pero durante estos días Casi una vez al día Creo que un día no Pero los demás días sí He tenido este tipo de problemas Entonces Para repararlo Pues le daríamos nosotros A CESTAR Si no Si le damos a cancelar Sigue el mismo problema Todo lo que tengamos En nuestro disco duro externos No podrá funcionar ahora mismo Entonces Para repararlo Primer paso Le damos a CESTAR Y la consola Por defecto Repara De todas maneras nosotros Vamos a comprobar Si lo ha reparado Reparando Reparando A ver si lo repara Este es el primer paso El paso Perdón Y el más sencillo Tenemos dos pasos más Ya está terminando Bien Perfecto Pues vamos a comprobar Si efectivamente Se ha reparado Nos iríamos a Ajustes Dispositivos Dispositivos de almacimiento USB Y aquí Ves Nos detecta Perfecto Además tenemos esto en verde Perfecto Funciona Primer paso Vale Fácil Segundo paso Vale Si ustedes No lo habéis solucionado Vale Que os da un error Esto está en rojo Por ejemplo Que no podéis acceder De ninguna manera Ustedes tenéis que hacer lo siguiente Le dais aquí a la X Porque tendréis que formatearlo Le daremos a Botón opciones Vale Botón opciones Aquí nos daría dos opciones Tenemos Formatear como XFAT Esto sería Para utilizarlo En un PC Vale Que lo puede leer O por ejemplo Lo puede utilizar En una televisión En cualquier dispositivo Vale Incluso también Otra vez en Playstation 3 Perdón Otra vez en Playstation 4 Pero haría falta Formatearlo de una manera especial Porque los Discos duros externos Los formatear De una manera especial Nosotros elegiremos Esta función Formatear como almacenamiento ampliado Es decir Te vuelve a formatear Pero con el formato especial Para Playstation 4 Le daríamos Esta opción Y una vez formateado Ya debería de funcionar Vale chicos Debería de funcionar Si no Iríamos Al tercer paso O bien Si podéis seleccionar Esta opción Mejor que mejor Vale Seleccionan esta opción Pero si no os deja Hacer nada Vale Si no os deja Estas opciones Vale Tenemos que hacer El tercer paso Que se puede hacer Perfectamente Ya dándole a esta opción O bien Si no os deja De la siguiente manera De la siguiente manera Que vamos a ver Y una vez Pues que hagáis El tercer paso Tendréis que recurrir Otra vez A este paso Vale Y meteros Aquí Como podéis ver En dispositivos A almacenamiento USB Y darle A formatear Como me siento Ampliado ¿Veis? Aquí Tenéis que darle Aquí ¿Vale? Una vez que Lo solucionáis Lo formateáis Pues tenéis que ir A este apartado Otra vez A la parte Número 2 Bueno chicos Pues este es el tercer paso Ya hemos formateado Si no también Este sirve Este mismo paso En formato X-Fax Bueno Si lo hemos formateado En X-Fax Desde la Playstation 4 Nos debería dejar Pues como podéis ver Unidad USB No detestaría Y aquí tendríamos Que formatearlo ¿Cómo lo formatearíamos? Pues le dais Botón derecho Como podéis ver Botón derecho Formatear Y aquí Seleccionáis Tenéis que seleccionar FAC32 Para después Meterlo en la consola Y formatearlo Con un formato especial Que os hará en la consola Para eso tenéis que ir Concretamente Al paso 2 Al paso anterior Que hemos dicho antes Entonces Si ustedes No habéis podido Formatearlo en X-Fax Pues podemos También hacerlo De la siguiente manera En este equipo Botón derecho Administrar Y almacenamiento de disco Aquí podéis ver Los discos Que ustedes tenéis Como podéis ver aquí Nosotros tenemos Distinto tipo de disco Y aquí Os dejaría Por ejemplo También formatear Como podéis ver aquí Formatear También nos dejaría Pero si no Deja aquí Formatear Por lo que sea Por vuestro ordenador Por vuestro sistema operativo Tenemos que recurrir A una opción B Tendremos que ir A la opción B Que es Buscar un programa Para que detecte Ese disco duro externo ¿Vale? Que por defecto Nuestro Windows No lo detecta Entonces Uno muy conocido Es Partition Magic Pero hay muchos similares Hay también gratuitos Y por ejemplo Uno de ellos gratis Por ejemplo Es este que podéis ver aquí Ease us Hay programas gratuitos Hay programas también Con un periodo de prueba De 30 días Como por ejemplo Partition Magic Creo que hay un periodo de prueba De un mes o dos meses Lo podéis probar Y hacerlo perfectamente Y después Si no lo queréis Lo borráis ¿Vale? Y para hacer esto Pues no hace falta Un programa Exactamente ese Si no lo podéis hacer De manera Similar Al mismo programa ¿Vale? No hace falta Por ejemplo El mismo programa Como he dicho yo Partition Magic Sino uno similar Que haga exactamente Lo mismo Así que Pues nada chicos Espero que haya gustado este vídeo Dejan su like Que ayuda bastante Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis Compartan Y campanita a campanita Un like Y hasta la próxima chicos